Yeah, yeah, es que tú eres mi babuera Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ahí viene el bombero con la manguera Ahí viene el bombero con la manguera con la mentera Aquí llega el cuerpo. ¿Qué digo el cuerpo? El cuerpazo de bomberos de Love Island. Cada uno de los isleños tiene que rescatar un gatito, una chica y las isleñas le van a apagar su fuego. Ahí viene el bombero con la manguera con la mentera Por primera vez en la historia, un bombero que sube la temperatura que enciende el fuego en vez de apagar Había de todo menos sensualidad, la verdad. ¿Están preparadas para el fueguito, canario? Los bomberos del amor han entrado a la vía para encender el fuego. ¿Quién está buscando un bombero tan sexy? ¿Quién pide un bombero más caliente que el fuego? ¿Quién quiere que la salve? ¿Quién quiere que la salve? ¿Quién quiere haber fuego? ¿Quién quiere que la salve? ¡Vaya manguera que tiene mi bombero! ¡Gracias! ¡Pero bájame! Ha sido un espectáculo y ha sido súper divertido. ¡Mensaje, mensaje! ¡Mónica, no te vas a quedar sin un bombero del amor que te rescate de las llamas. Elige qué isleños quieres que apague tu fuego. ¡Vaya, vaya! Yo te voy a elegir a Alberto. ¡Vale, vale! ¡El más tímido! El Fueguito Canario ha triunfado. La verdad que, bueno, para lo tímido que es, la verdad que la has hecho bastante bien. Yo no sé si seré el bombero más sexy, pero he tenido que salvar a dos isleñas.